Último día en Borneo, después de un desayuno y de que los monos narigudos y macacos nos despertasen la mañana, por cierto, fijaos que este tiene a la cría cogida en su barriga, nuestro guía barrio nos llevó por otra zona especial para que pudiésemos ver a los orangutanes, más que en la plataforma de comida, en los árboles. Fue espectacular y nos sentimos como dentro de la película de los simios cuando los orangutanes saltaban por encima nuestros. Una de las mejores experiencias de nuestra vida.